¿Quién no ha bailado con este crack? DJ Willard, hermano. ¿Está bien? ¿Un gustazo? El gusto es mi hermanazo. Bien. Desde el trópico, caramba. Con todo. Sí, hermano, con todo. Hermano, ¿cómo nace esto de la música? Un DJ que la está rompiendo. No, pues yo siempre he amado la música desde muy pequeño y pues vamos ahí, progresando, superando, enfocándonos en otras cosas, queriendo hacer lo mejor que ayer y así sucesivamente ir mejorando más. Para que el público disfrute, ¿no? Cada vez creciendo, ¿no, hermano? Cada vez creciendo. Sí, mi hermano. Sí, eso está bien. Y todo eso es gracias a todos ustedes, a toda la gente que va apoyando, que lo va disfrutando de mi música, en las discotecas, boliches, rocolas, mototaxis, en todos lados suena ya. Vemos una locura acá atrás, miren. Música, se vienen grabaciones. ¿Qué tenemos, hermano? Contame hoy día. Hoy tenemos una grabación del nuevo videoclip junto a MC Tota, un artista brasilero que la ha rompido. Ya muchos escucharon el tereu, tereu, tereu y ya íbamos ahí también ya confirmando y afirmando nuevas sorpresas con otros artistas brasileros. Más de un rato lo mencionaré. Y pues, aún están a tiempo. Si los que pueden, pueden llegar ahora, ¿no? Hermano, ¿alguna vez soñaste, no sé, que cantar con artistas extranjeros, que la gente te apoye, ¿lo soñaste? Siempre, 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 siempre. Sí, desde muy chico soñé y es un sueño cumplido más conmigo. Que lo estoy logrando ahora es hacer una colaboración con un artista internacional, MC Tota, que la ha rompido y la siga rompiendo. Y estoy muy feliz, hermano. Y así voy a seguir luchando para cumplir otros sueños. Hermano, ¿cuál es el gran sueño que tenés? Pisar escenarios con la música electrónica. Te encanta, Bruno. Sí, mi fuerte es la electrónica. Esto lo hago también por desestresarme y pues para que la gente lo disfrute, ¿no? Vi que a la gente le gusta, pues voy a ir creando más este contenido. Pero mi objetivo principal es la electrónica, hermano. Hay gente por ahí que quiere hacer música y no se anima. Dale un consejo. No, que no se rinda. No importa lo que la gente les critique, les diga. Ese es ser un artista. Si la gente te empieza a criticar, te anda tirando palo, pues recibilo y forma tu propia casa con esos palos o piedras. ¿Están criticados, hermano? ¿Están criticados por ahí? Muchísimo. Yo creo que ya viste el tema del Lexus. Ya. El Lexus, ¿no es cierto? Lo viste, viste, escuchaba. No, pero eso me lo estás disfrutando bastante. A mí me encanta que me insulten, que me critiquen como Lexus. Cuando hay crítica es porque estás creciendo. Exactamente. Es mejor que hable, es mejor que hable. Es como decir, hermano, tú entras a un restaurante para criticar para ver qué tal es su comida, pero para entrar a ese restaurante para comer su comida tienes que pagar. Eso. Y estamos así nosotros. Bien, hermanito. Y me encanta. Y no se rindan, no se rindan. No se rindan. No se rindan. ¿Seguís con todo, ya? Muchas gracias, hermano. Me talé con todo. No, papá, gracias, papito. Muchas gracias. Estás invitado a mi pueblo, a mi tierra, al trópico. Vamos para allá. Sí. Quiero comer pescadito allá. Le metemos, le metemos. Ya, mamá, gracias. Mi gente, con DJ Willard. Miren, un gran artista. Chau, chau.